Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo, son las cinco de la tarde con doce minutos, y a través de Vivo UPAO Televisión. Como lo dijimos antes de la pausa, hay mucha expectativa, a la vez hay preocupación de parte del estado, del gobierno peruano, por tratar de diseñar estrategias persuasivas que puedan cargar la conciencia de los adolescentes, de los jóvenes. Lamentablemente, hay que reiterar esta tragedia que ocurrió el fin de semana anterior en Los Olivos, donde murieron trece personas, muchos de ellos adolescentes, jóvenes, madres de familia jóvenes, veintiuno o veintidós años, y hace un momento acabamos de informar que en el porvenir fueron detenidos diez jóvenes jugando un partido de fulbito, y así podemos ir enumerando una serie de hechos donde protagonistas de estas acciones transgresoras que van en contra de lo establecido por el gobierno son jóvenes. Tal vez en qué estamos fallando, que tenemos que calar más en los mensajes, diseñarnos de manera mucho más directa, qué debemos hacer para poder llegar a la mente, al comportamiento de los jóvenes, para que puedan cambiar esas actitudes. Vamos a conversar con la directora de escuela de la de ciencias de la comunicación de la Universidad Privada António Norrego, la doctora Yaner Velázquez Galvez, para que de su experiencia, y ella en esa constante interacción como maestra con jóvenes, adolescentes, qué recomendaciones podemos hacer para cambiar estas este comportamiento social de los adolescentes. Eh doctora Yaner Velázquez, bienvenida a OPAO Noticias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, gracias también a usted por por aceptar nuestra invitación, y esa es la la gran incógnita y que todos nos estamos ahora preguntando y cuestionando en qué tenemos que hacer o qué hemos hecho mal para que los jóvenes hoy en día estén eh prácticamente transgrediendo a diario y no tomen conciencia de lo que significa la pandemia y la covid diecinueve. Bien, eh bueno, en principio yo creo que generalizar es un poco complejo, ¿no? Porque si algo caracteriza a los jóvenes hoy en día es la diversificación, el el mirar la vida de un modo sumamente flexible, y el estar en entornos cuatro punto cero por grupos, ¿no? Y cada grupo tiene sus influenciadores, pero creo que sí podríamos recurrir a este filósofo que está tan 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 consultado últimamente, ¿no? Piu Chul Han, ¿no? Un coreano que tiene varios libros y habla por ejemplo de la sociedad del cansancio, de la desaparición de los rituales y de la negación que el joven de hoy niega la negatividad del otro. Es decir, pareciera que el joven como está acostumbrando a mirar la vida en pantallas, ¿no? A través del celular, a través de su computadora, cuando ve este número de muertes, este tipo de situaciones lamentables, lo ve como una película, ¿no? No lo siente todavía como una realidad, ¿no? Entonces, y podría estar sucediendo eso, no podría estar pasando eso, y yo creo que hay otro factor muy importante que sí, ya lo han dicho filósofos desde los setenta, los ochenta, el tema cultural nos pasa la factura y definitivamente en nuestro país no existe la cultura y la prevención, ¿no? No existe, por ejemplo, normalmente acudimos a los centros de salud cuando hay enfermedad, ¿no? Y no existe, el joven no ha estado habituado a acudir a los sistemas de salud, por ejemplo, mensualmente o cada tres meses, hacerse chequeos, controles, ¿no? Mejor dicho, no ha estado acostumbrado a tener en mente la idea de que la enfermedad se debe prevenir y cómo se previene con hábitos, ¿no es cierto? Entonces, cuando ahora viene esta situación tan dramática y se le pide al joven que desarrolle una serie de nuevos hábitos, no siempre los adopta, ¿no? De pronto adopta la mascarilla, incluso por pose, ¿no? Para tomarse la foto, pero estos no son los únicos hábitos que debe adoptar, en realidad tiene que adoptar una gran cantidad de nuevos hábitos, ¿no? Entonces, creo que ese tema cultural es determinante, ¿no? Y justamente acaba de lanzarse esta nueva campaña, ¿no? Del gobierno en donde se dice no seas cómplice, ¿no? Y me parece muy acertado porque incluso la gráfica está un poco como vinculada, pareciera el cierre como de gráfica de un afiche, ¿no? Y se le pide al joven que no solamente se cuide por él, ¿no? Porque ya que el joven niega la negatividad, o sea, niega la muerte, y obviamente su edad y su buen estado de salud le ayuda a negar eso, pues, este, ahora parece que el gobierno está apelando a la idea de que tú puedes estar bien, aún cuando te da, este, la enfermedad, pero puede ser cómplice de la muerte de un familiar, de un, de la abuela, de un tío, ¿no? Como que, perdón, apelando a la parte emocional, afectiva del joven, de que sus familiares más cercanos van a ser víctima, y hasta pueden perder la vida por una irresponsabilidad de él. Así es. Entonces, yo considero que esta, esta campaña tiene esa orientación, y que además se podría, se podría implementar acciones tipo cuando se implementó la huella ecológica, ¿no? De repente algún programa, hablar en su lenguaje, en su mundo, en su escenario, algún programa para, por ejemplo, si tú te infectas, ¿a cuántas personas puedes infectar, ¿no? Tipo, tipo gamer, tipo juego, ¿no? Y de tu entorno familiar, ¿quiénes podrían morir? Entonces, que él de pronto empiece a marcar, y en tu familia, ¿quién, quién tiene diabetes, quién tiene tal enfermedad? Y él va marcando, y de esa manera se puede dar cuenta de que su comportamiento realmente va a tener impactos negativos y fatales, ¿no? Sí, sin embargo, como digo, yo creo que este es un tiempo en el que todos los peruanos tenemos que meditar en el tema cultural, ¿no? Y en este caso, en el tema de la cultura de la prevención, en el tema de la cultura de la salud, más que el solucionar problemas de enfermedades. Ahora, también una inquietud del gobierno es qué medios utilizar para que puedan llegar los mensajes muy bien estructurados y directos a los jóvenes. Sabemos, doctora Yanez Velázquez, usted con la experiencia en la docencia, que hoy los jóvenes poco o casi nada consumen medios tradicionales. Poco podemos ver a un joven sentado viendo un programa noticiero informativo a través de la televisión o leyendo un periódico o escuchando una radio informativa. Los jóvenes hoy en día están comunicados a través de las redes sociales como Instagram o el Facebook y otras redes sociales. Se puede fortalecer ese medio para que sean los vehículos ideales y que a través de ellos los mensajes puedan llegar a los jóvenes. Y considero que el concepto del transmedia, ¿no? Y el formato de 360 grados también tiene que funcionar aquí, ¿no? Puede haber campañas que se lanzan a nivel nacional en medios tradicionales porque también hay públicos que no tienen acceso, diríamos, este, las 24 horas de medios digitales. Sin embargo, se tiene que transformar estos mensajes para los diferentes formatos, ¿no? Para las redes sociales, para formato tipo noticia, para formato tipo este información más, más este, más digerible, ¿no? En las redes sociales y con el lenguaje de cada formato. Por ejemplo, en redes se trabaja mucho con los famosos influenciadores, ¿no es cierto? Entonces, sí considero que la mirada de medios tiene que ser una mirada transmedia, ¿no? Transmedia y formato 360 grados para que el público tenga opción también de comentar, de enviar la nota a otros amigos, de que exista contenidos, ¿no? Ahora se habla mucho del brand content o el contenido, ¿no? Lo más importante es cómo genero contenido de valor, pero con la intervención de los públicos, que ahora son los famosos prosumers, ¿no? O consumidores que también producen mensajes. Entonces, la idea es no solamente darle toda la información masticada y decirle, mira, este es el problema, estas son las cifras, estos son los datos y esto pasa, sino cómo genero en el otro que también exista el diálogo, que también participen y que generen información para que lo puedan replicar, ¿no? En la medida en que el público se involucra, también tenemos asegurada la réplica, el comentario y por lo tanto que el mensaje sea internalizado. Correcto. Ahora, ha mencionado el tema de los influenciadores, los llamados influencers, ¿no? Que son los que tienen obviamente mucha llegada, mucha acogida, muchos seguidores, que son los líderes, ¿no es cierto? Y los jóvenes siguen continuamente sus, lo que ellos van publicando, los contenidos, lo que hace referencia. Pero, ¿cómo saber a qué influenciadores eleccionar? ¿Quiénes serían los perfiles idóneos? Porque obviamente que a veces no solamente tenemos que dejarnos llevar por las métricas, ¿no? Quién tiene más lights o mayores números de vistas, de reproducciones, sino también, como lo que acaba usted de mencionar, ver la calidad de contenidos, el mensaje. Entonces, hay una tarea muy importante de saber discernir a qué influenciadores podemos tomar como patrones, como guías, para que ellos sean los que persuadan a estos jóvenes. Efectivamente, los jóvenes tienen diferentes tipos de influenciadores, ¿no? Desde influenciadores de moda, de bromas, pero también hay que considerar que los jóvenes sí tienen claro de quiénes pueden ser expertos o especialistas en algunas temáticas, ¿no? Lo hemos visto mucho en el caso, por ejemplo, de la comida o de la cocina peruana, ¿no? Entonces, creo que igual no podíamos generalizar y dar una lista o decir, estos dos influenciadores son los que tienen mayor cantidad de seguidores, por lo tanto, vamos a trabajar con ellos. Si no, pienso yo que se tendría que trabajar por segmentos, pero además tendrían que ser influenciadores que sean autoridad en la materia, ¿no? Y que tengan esa capacidad de dirigirse a los jóvenes. Por ejemplo, hace poco, en una conferencia, la verdad es que no recuerdo el nombre, había una doctora en ingeniería que hablaba de la física cuántica, y la chica tenía muchos seguidores porque, bueno, tenía el cabello verde, ¿no? Y ella decía que se estaba preparando en temas de comunicación para que ella se vuelva una divulgadora de la ciencia, porque comprendía que los jóvenes solamente van a aprender o entender sobre la física cuántica cuando esta información la presente y la redacte y la diseñe tal cual el joven quiere aceptar. Por lo tanto, me parece que se podría ubicar algunos influenciadores, pero además prepararlos, ¿no? Estos influenciadores tendrían que preocuparse por tener un mejor contenido, por lo tanto, aprender más, comprender más, para que puedan difundir a su vez a los jóvenes. Muy bien, y obviamente que también a esos atributos que hace referencia a la doctora Yaneth Velázquez, creemos que también importante es que estos influenciadores tengan una muy buena reputación, ¿no es cierto? Es importante que gocen de la creibilidad para que puedan influenciar y persuadir a estos jóvenes. Finalmente, algunas recomendaciones ya también desde su punto como docente, desde su experiencia docente en la Escuela de Comunicaciones a diario. Usted como docente interactúa con jóvenes, con alumnos, ¿cómo los encuentra ellos involucrados con el tema de la pandemia, por ejemplo? Bueno, considero nuevamente no podemos generalizar. Me parece que hay grupos de jóvenes que están totalmente conscientes de la situación, sobre todo aquellos que se han visto, que han visto un entorno familiar muy afectado, ya sea por la enfermedad o por el tema económico. Entonces, me parece que con este grupo de personas afectadas también pueden difundir su situación a partir de su realidad con su propio lenguaje, ¿no? Mientras que hay otro segmento, que lo hemos visto también en medios, ¿no? Que pareciera que se aíslan totalmente del otro grupo y niegan. Bueno, ahí sí nuevamente este filósofo Chul Han nos da la explicación. Niegan, ¿no? A pesar de que existe la data, existe la información, ellos consideran que esto ya va a pasar, que simplemente que a ellos y a su familia no les toca, ¿no? Por lo tanto, considero que sí se podría trabajar con influenciadores y con personas de su propio círculo, ¿no? Que difundan. Pero además, en un tercer, una tercera recomendación, podría ser que los mismos jóvenes desarrollen actividades, mensajes, ¿no? O tareas para que se involucren en la problemática. No solamente en el caso del tema de la enfermedad, sino en cómo reactivar la economía, por ejemplo, ¿no? Plantearles retos, plantearles tareas, ¿no? Acciones, ¿no? Y que ellos mismos participen de estas tareas y estas acciones, ¿para qué? Para que busquen información, ¿no? Por ejemplo, desde la academia, al plantearles tareas, ¿no? Casos y el proyecto del curso, ellos han tenido que indagar y poco a poco se han sensibilizado desarrollando estas actividades. Incluso no lo, no, no, no podían comprender la magnitud del problema hasta que han empezado a investigar, a entrevistar, hacer llamadas por teléfono, ¿no? Y a partir de ello, el joven ha ido cambiando su actitud, ¿no? Entonces creo que esta receta podría generalizarse. Claro, se podría convocar un gran concurso nacional o regional, ¿no? En los que los jóvenes puedan plasmar sus recomendaciones alternativas, ¿no? Es cierto, a partir de una investigación que ellos puedan desarrollar en equipo, como dice la doctora Velázquez, de reactivación de la economía, y de repente hasta cómo mejorar ese sistema de salud tan debilitado que tenemos, que ha colapsado y que justamente ha desnudado, pues, sus carencias, sus falencias en esta cuarentena y en esta, en el marco de esta crisis sanitaria que vive el Perú. Bien, muy amable doctora Yaneth Velázquez, directora de Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UPAO, por compartir estas reflexiones muy importantes respecto al comportamiento de los jóvenes frente a la pandemia por la COVID-19. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Bien, hacemos una pausa, soña a las cinco con veintiocho minutos, regresamos en UPAO Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!